¡No, no, no! Partido de vuelta, se inició el encuentro. Tocó el balón primero, Venus de Huacho. Frente a similar de el DIN de Miraflores. El DIN jugando completamente de blanco. Frente a su similar de Venus de Huacho. Volviendo a su tradicional camiseta morada. Va Carlos Cusí Peralta. Va marcando el Guagua Riega. Lo desplaza con el cuerpo. Sigue avanzando, Guagua. Avanzando al número 10. Va marcando el DIN. Tratando de combinar. Francis Salazar. Alarga rápidamente. Va Macahuachi. Macahuachi levanta la cabeza para Francis Salazar. Va adelante, Francis. Posición adelantada, dice Leymar. ¡Vamos! No, sí, aprovechó su velocidad y sentó la plaza. Va avanzando ahora. Pa' que... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hotel DIN de Miraflores! Recibió la bola en una posición de contraataque. y cuando lo vio al arquero un poco adelantado, entonces inclinó el cuerpo para poder bombeársela y colocar en el ángulo izquierdo este balonazo que da el 1-0 a favor del DIN de Miro Flores que le pone un poco de tranquilidad luego de que minutos antes su valla del DIN pasaba peligro. José Bustamante. Guagua Riega, siempre la habilidad de Guagua, Macahuachi, sigue avanzando, Venus con todo revienta a la gente del DIN. Nuevamente Gómez, sigue Gómez, ahora ando buscando a Francis Salazar, primero que todo robadío, sigue Francis buscando ahí, ¡Va Carlosicism Peralta a la espalda! ¡Viene! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol al DIN de Miro Flores! Gol Gol de Venus Cuando va a terminar ya esta primera fracción Viene el gol del descuento Que el gol del Venus lo puso César Flores César Flores de acuerdo a lo que él ha logrado averiguar Muy bien, ahí se puede apreciar Toda la gente de Huacho ha subido Prácticamente su campo está libre solamente con su arquero Y el DIN ha retrocedido peligrosamente Tiro libre a favor del DIN Ahí está Culín Heredia con Carlos Peralta Vamos a ver, los toques Justamente buscando ahí el holandés Para darle movilidad Avanzando ahí, Francis Alassar Quiso cruzarle el balón ahí Hace la que estuvo bien atento Arriba Buscando a los Flores Flores ya se fue con todo Ya como neto 9 Quedando solamente Macahuachi A cubrir ese espacio Sigue Gómez Va Gómez ante el marco de Robledio Sigue pasando Le hace un sombrerito a Macahuachi Con su hermano Carlos Va Carlos Levanta la cabeza No la tires Carlos No la tires Sigue ahí Jeremy Primero que en todo ahí La gente Sigue Jeremy Martínez Avanzando Jeremy Vator Sigue todo Gol 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 El DIN Y Jeremy Martínez Hizo toda una corrida Popular Tor Por el sector derecho Y ahora sí Más tranquilo El DIN Va a empezar a tocar el balón Ante la tristeza De la gente Del Venus Unro para el sector Unro para el sector